Sebastián, ¿ha mejorado algo el panorama o sigue complicado? Porque, a ver, están en plena producción, Tucumán, caña de azúcar, limón, creo que está terminando ya. Me vas a aclarar, si estoy equivocado, se daba el caso del algodón en la zona del litoral, que es muy complicado, porque si hoy no cosechas, ya todo lo que trabajaste lo perdiste, no es que lo dejas ahí y listo, viene una lluvia y te lleva todo. Pero, ¿cómo está la situación en el tema de gas hoy y el tema de la producción en plena zafra en Tucumán? Si en algún momento no debía faltar el gas hoy en Tucumán, era justamente en esta época. La situación es delicada, quizá esta semana amaina un poquito, pareciera ser que por lo menos se ha sujetado donde estaba realmente la semana anterior y la anterior venía cayendo muchísimo el suministro de gas hoy, se venía complicando muy mucho. Ahora pareciera ser que ha aparecido un poquito más. De todas maneras, por supuesto que hay que ver cómo siguen los próximos días. Esto es día a día, realmente se trabaja día a día. Lo que nosotros reclamamos que así imposible, ¿no? Es decir, una actividad Tucumán que está empezando la cosecha de maíz, empezando con los cultivos de invierno, que está en la campaña de limón y habiendo empezado la zafra, la caña de azúcar, no se puede haber dejado esto de la manera que se ha dejado y salir a las apuradas a conseguir un gas hoy que por otra parte se disparó el precio, por supuesto. Ahora, eso es lo que no entiendo. Hay gestiones del gobierno, ustedes estuvieron charlando con el gobierno provincial, depende de lo nacional, más allá de la gestión, tiene que esperar de la buonomía de una entidad nacional. Pero es la pregunta de siempre, ¿no? No se consigue el gasoil oficial, pero hay blue. Y el blue tiene que pagarlo a un monto sideral y con el régimen estoy equivocado y no sabe si es el puro, el normal y si no es el puro hasta desarma los vehículos, la maquinaria que cuestan fortuna hoy en la Argentina y no se pueden reponer. Todo como producto y como resultado de falta de previsibilidad. O sea, no se prevén las actividades, no hay política agropecuaria, los funcionarios no trabajan en esto, que a Argentina le hace tanta falta y una de las consecuencias directas es lo que ha pasado. Y de esto se desprende, de la falta de gas hoy, de esto se desprende lo que usted dice, una disparada, el gas hoy blue, que ya no se consigue. Si hace 30 días se cargaba en 120, 130, 140 pesos combustible y hoy hablar de 200, 210, 220, 230 pesos es normal. Porque el Estado no puede regular, no puede salir a regular un mercado. Yo siempre pongo el ejemplo de la carne. El año pasado nos decían que si cupificábamos la exportación de carne, entonces iba a bajar el precio interno. No, eso no iba a suceder. La carne ha subido. Acá han venido con el gas hoy, han pasado lo mismo, faltante de gas hoy y la gente lo necesita para trabajar. Pero no solamente el sector agropecuario. Esto se ha ido mucho más allá. Los primeros síntomas empiezan el 20 de abril. La Sociedad Rural de Tucumán pide información a ver qué estaba pasando porque estaban los primeros síntomas muy puntuales de faltante de gas hoy. Hoy se ha hecho generalizado. Hoy acá a la vuelta no se consigue gas hoy. Y si conseguís, conseguís. 20 litros y a un precio distinto. Cuando uno no le cae simpático a la gente, por más que anticipe lo que va a pasar, es mirar quién habla. Digo, porque si lo dicen ustedes que están en la producción, la gente está en alerta. Le contaba fuera de cámara que nosotros habíamos comentado aquí lo que decían los empresarios de transporte, muy poco queridos por la ciudadanía, pero ellos ya anticipaban este tema de que no se conseguía gas hoy, que el mayorista en Tucumán y en el país era más caro que el minorista, y que la razón de la faltante, según ellos decían, que había una intencionalidad, no mala, pero decir, bueno, con estos valores yo no gano, necesitamos llevar al gas hoy a un precio internacional. Y hablaban ya en su momento, hace un mes y medio, de 2.10, 2.30, y hoy están esos valores. Y más también. Y más también. Y comenzó a aparecer de a poco gas hoy, ¿no? Pero es que, por eso yo, depende de cómo se lo diga, y quién lo escuche y quién lo quiera ver. Esto afecta a quien sale a distribuir hoy a la mañana o pan o verdura, va a la estación de servicio y la estación de servicio le va a cobrar más caro el gas hoy. Entonces, esto realmente afecta a todo más allá del sector agropecuario. Cuando hay un problema de esta naturaleza, nos afecta a todos. Y en definitiva lo termina pagando la gente, porque se traslada el precio al producto. Es decir, el camión que viene de Buenos Aires con mercadería o de Córdoba o de otro lugar, trayendo mercadería tucumana, ha pagado un gas hoy más caro. Se ha demorado muchísimo en la ruta que hacía, porque tiene que hacer cola en las estaciones de servicio. Eso tiene un costo grande. Cuando llega la mercadería a Tucumán, automáticamente se traslada el precio. Y la gente termina pagando más por el mismo producto que había pagado la semana pasada o la anterior. Eso es la inflación. Eso es lo que tanto hablamos nosotros, la inflación que genera un Estado que no prevé nada. ¿Y cómo está el tema de la producción acá con este panorama? Porque digo, hay un gobierno, un sector del gobierno del oficialismo a nivel nacional que no lo puede ver al campo. Tiene su fijación con el campo. Pero a través de esta situación, hoy se están perdiendo de recaudar miles de millones de dólares en la época de cosecha. Me parece que no la están entendiendo. Cuando más falta plata, más complicaciones tiene el sector agropecuario. No, no la entienden, no la entendieron, no la van a entender porque ellos priorizan otras cosas. Ellos priorizan el asistencialismo, el subsidio y alejan lo que es el trabajo y la producción. Esto no tiene nada que ver con un productor. Es decir, esto tiene que ver con la sociedad. Miles de fuentes de trabajo se lleva a la actividad azucarera en Tucumán durante 150 días que tiene la zafra. Entonces, poner en riesgo todo esto por no haber previsto que hay que suministrar combustible es imposible. Tucumán consume 90 millones de litros de gas hoy en la zafra azucarera. Cada ingenio lleva promedio 6 millones de litros. Hay 2.000 fletes cortos todos los días desde el campo al ingenio para llevar caña de azúcar. Entonces, es un movimiento muy grande que genera mano de obra. Genera mucha gente que está trabajando. El que maneja el camión, la gomería, el que arregla, el tornero. Hay mucha gente que trabaja a la vuelta de la actividad azucarera. Y esta gente, de manera irresponsable, hace faltar en este momento del año el combustible. Sebastián, en este panorama, estamos en junio y ya te van a empezar a preguntar. ¿Se va a hacer la EXPO este año? ¿Ya están trabajando sobre la EXPO en Tucumán? ¿Ya tienen fecha, por ejemplo? Sí, sí. Del 9 al 17, por ahí más o menos la fecha. ¿Con qué ánimo? Con el mejor ánimo, como siempre, tratando de mostrar todo el potencial de lo que es el sector agropecuario, el industrial, los servicios, el comercio, lo que se hace siempre, digamos, en una exposición que a pesar de todo sigue trabajando y sigue mostrando todo lo que son capaces de hacer los tucumanos, todo lo que son capaces de hacer el sector privado. Sebastián, sacándote el tema este de la faltante de gasoil, ¿hoy vos querés comprar tractor, cosechadora, camiones? ¿Consiguen los productores o los empresarios de transporte vehículos para trabajar en la zafra o en su empresa o cada vez se le hace más dificultoso conseguir los cero kilómetros? Depende, depende, hay marcas que sí, otras marcas que son más difíciles, pero vuelvo a repetir, con condiciones que por ahí son más complicadas, un país que debía seducir al que quiere ir a invertir, al que quiere comprar, al que quiere mejorar, al que quiere tener mayor tecnología, todo eso es lo que tiene que pasar y todo eso es donde tenemos trabas los tucumanos y los argentinos y eso es lo que hay que modificar. ¿Qué vas a hacer en política, Sebastián, al final? Son parte de un armado con posiciones muy distintas, más cercanas, digamos, al pensamiento, porque siempre estuve trabajando de Sánchez Campero que de otro sector, pero con una posición propia. ¿Qué van a hacer con mira? Porque si usted mira a la cámara, a través de Antonio ya el 23 está cerca. Sí, bien cerquita. Bien cerquita. Vamos a seguir haciendo lo que nos hemos propuesto el primer día. Nosotros entendemos que acá no hay solución, hay una clase política dirigente, del color que sea, que no ha dado respuesta. Los índices son los que estamos viendo. No vivimos bien, vivimos mal en Tucumán. Y hay personas que decidieron hace dos años conformar una alternativa nueva en Tucumán y decir basta todo lo que está pasando y empezar a trabajar para incorporar gente, incorporar dirigentes y dar una propuesta nueva para los tucumanos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Vas a insistir con tu candidatura o vas a ser parte de un equipo, como lo venís trabajando, reitero, con Sánchez Campero, o ya limaron las perezas con el intendente de la capital? Nosotros seguimos trabajando en equipo, digamos. Nosotros lo que pensamos es que acá ningún iluminado va a sacar Tucumán adelante. Si esto va a costar mucho, el atraso que tiene Tucumán, la postración que tiene Tucumán es importante. Esto no lo va a sacar una sola persona. Acá hay que armar equipos de trabajo, fijarnos en eso, buscar gente que tenga capacidad, gente que tenga ganas, gente que tenga vocación y fundamentalmente gente que tenga coraje en Tucumán. Acá para corregir lo que tenemos que corregir necesitamos hombres y mujeres con coraje. Y ese es el camino que se ha trazado, creo, por delante. No nos vamos a dejar seducir por un régimen político que hasta acá, como les digo, usted sale a la calle y pasa exactamente lo mismo que hace 20 años. Y si continuamos así, dentro de 20 años va a ser exactamente lo mismo. ¿Cómo se van a definir los cargos en Junto por el Cambio? Nosotros aceptamos solamente las internas. Acá hay que hacer internas. Acá hay que dejar de pensar que venga alguien de Buenos Aires y diga que fulano de tal va a ser el candidato. O me acomodo con tal referente. Acá hay que ir a internas. Como Tucumán tiene un sistema tramposo, eso no está previsto. Bueno, los dirigentes tienen que ver la forma de consensuar internas. Hay que consensuar internas. Y todos aquellos que quieren ocupar cargos, primero tienen que pasar a la interna. Como fue en las PASO a nivel nacional. Nada más que acá hacemos las cosas muy mal. Entonces hacemos las cosas con el amiguismo, hacemos las cosas acomodándonos. Esa situación no se la acepta más. Nosotros no las aceptamos. Queremos las internas. Sebastián, hoy por hoy, en este momento, vos sos, a pesar de que falta mucho y tenés grandes preocupaciones, vos estás en la posición de precandidato dentro de tu espacio de gobernador en la provincia para el 2023. Sí, yo con un equipo de trabajo. Con tu equipo de trabajo. Sí, sí. Me quedaba volviendo al tema anterior. ¿Tienen reunión prevista nuevamente con el gobernador de la provincia? ¿Han tenido dos reuniones? ¿Ya tienen una nueva audiencia prevista? Tenemos mañana a la mañana, a las 8 de la mañana, alguna reunión con el gobernador prevista, con el ministro y con otras entidades, viendo cómo sigue este tema del gasoil, digamos, cómo va a continuar. Lo primero que hay que resolver acá es que tenemos que saber si va a haber gasoil en la cantidad que se necesita. Y la segunda, hay que saber cuánto va a costar. Tenemos que saber cuánto va a costar. No se puede trabajar, no podés trabajar en ningún, nadie puede hacerlo, ningún emprendedor. Me vuelvo a repetir, una persona que tiene una camioneta para hacer el reparto de lo que es de soda, necesita saber cuánto le va a costar el gasoil para él hacer sus números y poder hacer su trabajo. Al campo le pasa lo mismo. A los productores, a quienes prestan servicio, a los contratistas, tienen que saber cuánto va a costar. Y si va a haber. Primero si va a haber. Sebastián Murga, le agradezco la visita y espero que mañana tenga buenas noticias. Bueno, muchas gracias por la invitación.